Le vamos a dar la bienvenida a Anabella Asamendi, que es la gerente del departamento comercial de Finance Group. Y vamos a estar unos 10 minutitos con ella. ¿Cómo está Anabella? Bienvenida, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López la saludan. ¿Cómo está? Hola. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días a toda la audiencia. La verdad que muy contenta, sí, muy contenta de pertenecer, obviamente, a este nuevo desafío, a esta nueva oportunidad, obviamente, que es en la provincia de Neuquén, que ya viene batiendo récords hace meses, sí, dándole la posibilidad y la oportunidad a la gente de tener ese vehículo tan anhelado, ¿no? O, ¿por qué no? De poder renovar el que ya tiene, Ale. Bien. ¿Y cómo podemos hacer, Anabella? ¿En dónde te encontramos? ¿Qué vehículos podemos conseguir? O, a ver, explícanos un poquito. Bien, perfecto. Mirá, Ale, Lore, Santi, ¿cómo están? Muy buen día. Bueno, les comento. Acá Finan Group le da la posibilidad al cliente que tan solo en tres simples pasos pueda llegar al vehículo usado o al cero kilómetros, ¿sí? El primer paso, ¿cuál es? Elegís, ¿qué querés? Te acercás a Arturo y Lía 44 en la provincia de Neuquén, ¿sí? Y los chicos están para asesorarte en tres simples pasos. Elegís el usado, el cero kilómetro. El paso número dos es elegís el anticipo que vos puedas pagar. ¿Cuántas veces uno por ahí quiere cambiar el vehículo, lo quiere renovar, quiere comenzar a pagar ese vehículo que hoy realmente nos dimos cuenta que no es un lujo, es una necesidad, ¿sí? De comenzar a tener un vehículo usado, de irte por el cero kilómetro que tanto soñaste, ¿sí? Bueno, acá en la empresa Finan Group nosotros tenemos la posibilidad de que vos puedas elegir ese anticipo, ¿sí? Siempre fijos y en pesos. Esto es muy importante aclararlo, ¿sí? Porque hemos tenido muchísimas consultas de los clientes, obviamente, que se acercan y te dicen Bueno, mira Natalia, Ana, estamos la verdad que con miedo, estamos muy desconfiados, lo hemos anotado en muchísimos planes, las cuotas nos han subido un montón, se hace imposible pagar, hemos perdido ese dinero. Así que la verdad que este plan también fue diseñado para que la gente realmente comience a pagar un anticipo que ellos elijan, ¿sí? Eso es muy importante que ellos lo van a elegir y a partir del cuarto mes ya pueden retirar el vehículo sin sorteos y sin licitaciones, ¿bien? El cuarto paso, perdón, el tercer paso sería decidir cuándo retirar el vehículo, ¿sí? A partir del cuarto anticipo ya lo puedes solicitar a través de una propuesta económica, ¿sí? Como te decía recién, sin sorteos, sin licitaciones. ¿Querés cambiar ese vehículo que tenés 2010, 2011? ¿Querés renovarlo? El sistema es multimarca, chicos, así que acá le damos la posibilidad al cliente que se acerque a la oficina o se contacte a través de nuestras páginas, que son Finance Group Neuquén, y pueda solicitar un turnito. Eso es muy importante el día de hoy, que puedas solicitar un turno para poder asesorarse, ¿sí? La empresa a vos te va a dar la posibilidad de que puedas elegir. Desde un vehículo 2010 usado, multimarca, estamos hablando de Renault Clio, Volkswagen Gold, Gold Power, Suzuki Pham, 4K, multimarca. Si lo que el cliente pueda pagar es lo que la empresa le va a ofrecer, ¿sí? En cero kilómetros trabajamos directo de fábrica. Y lo más lindo que tiene este sistema, lo más real, impactante que tiene, porque muchas veces la gente por ahí nos dice, ¿será real todo esto? ¿Será cierto, no? Porque hay que ponerse en el lugar de muchísima gente que empezó con el sueño de un cero kilómetro y se fue desvaneciendo durante el tiempo, ¿no? Así que nosotros le damos la posibilidad de que llave por llave pueda retirar un vehículo usado o cero kilómetros, ¿sí? No te quedas a pie ni un minuto. Llegado el cuarto mes solicitas la unidad, ¿sí? Te bajas de tu auto, entregas la llave y te subís a tu nuevo vehículo, ¿sí? Te voy dejando los numeritos de Neuquén, que es el 299-507-7069, una llamada perdida, un mensaje de texto, un WhatsApp, ¿sí? 299-507-7069, estamos de lunes a viernes, ¿sí? En Arturo y Lía, 44 local número 1, de 9 de la mañana a 13 horas y por la tarde de 15 horas a 19 por, obviamente, las nuevas disposiciones, ¿bien? Y los días sábados también nos encontramos de 13 horas, perdón, de 9 de la mañana a 13 horas en el local. Como siempre le digo a la gente, contáctense a través de nuestras páginas, hacemos muchísima publicidad y siempre sacamos todas nuestras entregas para que la persona pueda ver realmente qué tipo de vehículos manejamos, puede acercarse también a la sucursal para ver los vehículos de la exposición, sea tanto los usados, puede también saber qué tipo de cero kilómetros, qué valores manejamos, ¿bien? En la página de Facebook estamos como Finance Group Neuquén, ¿sí? Bien. Anabela, nosotros tenemos un caso aquí. A ver, Santiago Montorfano tiene su Volkswagen Golf modelo... 2006. Ah, 2006. Sí, ya le cambiamos el modelo. 2006, 2006. Sí. Flama. Sí. Flama, nunca taxi. Él quiere llegar a un cero kilómetros, ¿eh? Él quiere llegar a un cero kilómetro. Tiene ahí unos ahorros, tiene unos canutos por ahí. No le abre el baúl. El jardín de la casa, pero, digamos, puede llegar a encarar un desafío junto a ustedes. ¿Qué tendría que hacer él, por ejemplo, para poder llegar a un cero kilómetro con ustedes, entregándoles el Volkswagen, ¿no? Bien, perfecto. Sí, no hay ningún tipo de problema. Primero, lo que tendría que hacer es comunicarse al 299-507-7069, en nuestras leñas telefónicas, para que le podamos dar un turnito, para que lo podamos atender. Y desde ya la empresa, sí, le dice que le puede llegar a tomar el auto según las condiciones que esté, ¿no? Obviamente, nosotros como empresa siempre garantizamos que a Santiago le vamos a entregar un auto en óptimas condiciones, ¿bien? Si él quiere renovar su unidad, irse por un usado, obviamente va a dar las condiciones del usado que nosotros manejamos. Para él estar seguro del negocio y de la compra que va a hacer. No es lo mismo que vos retires un cero kilómetro, que obviamente sabés que es un cero kilómetro, a que vos retires un usado. Bien, entonces, así de la misma manera como nosotros tomamos vehículos, los entregamos en excelente estado. Entonces, lo único que le vamos a pedir es un pequeño peritaje de su auto, para obviamente ver que está en excelentes condiciones. Así que si Santiago nos está mintiendo... Le pegamos una lavadita de cara a Anabela. No, pero aparte, Anabela, si nosotros confiamos en ustedes, ustedes deberían confiar en nosotros. Vamos de palabra, Anabela, vamos de palabra. Yo retiro una Jeep cero kilómetros y después te dejo, al pasar, te dejo el autito por ahí. No te preocupes. No hay problema, no hay problema. Mirá, nosotros, obviamente, el vehículo, ya pasados los 10 años, tiene que tener algún tipo de tal. Así que nosotros, obviamente, al cliente le vamos a contar cuáles son las bajas. Nosotros te bajamos un 10% de revista al vehículo como mucho, que eso no pasa en ningún lado. Hoy en día, en otros lugares, te están bajando el 20% del 30%. Te lo están desvalorizando un montón. Nosotros te lo bajamos un 10 bajo revista, en el caso de que tenga algunos detalles, para, obviamente, nosotros poder arreglarlos después. Una vez que Santi retire el vehículo con nosotros, ¿qué es lo más importante del sistema? No sé si se acuerdan que yo les hablé, que Finan Group trabajaba la primera parte del plan con anticipos totalmente fijos y en pesos. ¿Bien? Ahí está. Una vez retirado el vehículo, ¿qué pasa? Te va a quedar el saldo. Claro, el saldito. El saldito del auto te va a quedar con nosotros. Nosotros no pedimos recibo de sueldo y no pedimos garantes. La financiación que nosotros ofrecemos a solo DNI, o sea que está buenísimo para esa mamá soltera, para esa ama de casa, para esa persona que es monotributista, que hoy no cuenta con un recibo de sueldo que se acerque, Arturo y Lía 44. Porque nosotros siempre lo vamos a orientar de qué vehículo le podemos ofrecer a esa persona, a solo DNI. Le vamos a orientar en qué cuota puede pagar. Y sobre todo, en la segunda parte, como te decía recién, en el saldo que te va a quedar, las cuotas te las vamos a financiar de 12 a 60 meses totalmente fijas y en pesos. Ah, golazo. Qué bueno. Fijas y en pesos. Es un contrato en la parte de adjudicación donde Finan Group se va a sentar con el cliente, porque tenemos obviamente una atención especial para cada cliente, ¿sí? Y le va a decir, bueno, mira Santi, te podemos ofrecer en el saldo 12 cuotas de tanto, 18 cuotas de tanto, así hasta la cuota 60. Bien. Santiago Páez, 12 cuotas, 18, 24, 48 o 60, van a ser totalmente fijas y en pesos. Porque Finan Group te va a armar una programación de la cuota 1 hasta la última, totalmente fija. Subió el dólar, viene otra nueva inflación, pase lo que pase, Finan Group mantiene su cuota fija y en pesos. Una vez retirado el vehículo se congela el valor automáticamente, ¿sí? Por ende, tus cuotas no van a subir. Ya sea de la primera parte del plan, que son los anticipos, como la segunda parte del plan, que son las cuotas, manejamos cuotas fijas, ¿sí? Nosotros ya tenemos más de 7 años en lo que es todo el rubro, tenemos más de 1.000 entregas en todo el país, ¿sí? Perfecto. Tanto 0 kilómetros como usados, estamos en Tucumán, Catamarca, La Rioja, Neuquén, Comodoro, Río de la Daría, Santa Cruz, La Pampa. La verdad es que cubrimos gran parte del país y trayendo esta propuesta diferente, ¿sí? Porque nosotros siempre decimos, Finan Group es una propuesta totalmente diferente para la gente, ¿sí? Esto no es un sorteo, acá no hay licitaciones, ¿bien? Esto no es un plan de ahorro, ¿sí? Esto acá vos venís hoy, concretás qué vehículo querés retirar y comenzar a pagar y lo haces. A partir del cuarto mes lo obtenés, ¿bien? Bien, bien. Sin vueltas. Te paso el numerito. Me encantó, Anabella, me encantó. Ahora lo tengo en el taller, pero donde lo saque, arrimo el autito y vemos. Mirá, y a mí me gusta el 206, así que podríamos hacer negocio. Un canje ahí. Bien, bien, bien. A mí me gusta, mirá, mi papá lo tiene y te puedo decir que es un autazo. Te puedo decir que es un autazo, el 206. Y más cuando son modelos viejitos, yo creo que son los mejores. Claro, el mío es un Gol modelo 2006, no un 206. Yo digo... Ah, un 206. Porque si no después... No aprendiste. No, porque si no llego, llego y a lo menos va a decirme un 206. Mirá, casi... Ese no está bueno. Casi que hacemos negocio, el Gol y el Gol, me parece que a María es fanática de los Gol, así que me parece que ya hacemos con María el negocio. Yo estoy más para el lado de Peugeot, ¿viste? Esas cosas. Bien, bien. Bueno. Pero bueno, chicos, la verdad que encantado de conocer... Gracias, Anabella. Gracias. Invito a la gente a que pase sin ningún compromiso, que pueda ver las unidades en Arturo y Lía 44, que se comunique con nosotros al 299-507-70-69. Y si no alcanzó a anotar el numerito, que nos busquen las páginas, ¿sí? Que es Finan Group Neuquén. ¿Sí? Los invitamos para que pueda escuchar esta propuesta realmente diferente. Y sabes que realmente tenemos muchísimas ganas de cumplir el proyecto de muchísimas familias, tanto en Neuquén, en Río Negro y alrededores, como lo venimos haciendo en gran parte del país. Anabella, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Buen día. Adiós. Anabella de Finan Group ha pasado por la primera mañana.